Esto es Discovery Kids. ¡Comencemos! Cuando dices vamos, ¿significa que yo también debo ir? ¿Sabes qué me gusta de ti? Me entiendes muy bien. ¿Están listos, mis queridos amigos, para esta gran noche? ¡Sí! ¡Empecemos, Teresa! Me gustas tú, 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 mucho más que el océano grande y azul. Me gustas tú, más que este gran cielo azul. Me gustas tú, más que el tiramisú. Me gustas tú, más que el color azul. Los superespías hablan en código, código musical. O simplemente son amigos con sombreros que cantan desafinados, como los cuervos del Mar de los Sargazos. ¿Qué tiene que ver el Mar de los Sargazos? Sus cuervos son los peores cantores de los Siete Mares. Los piratas los usamos para ahuyentar a las gaviotas. Veo que no sabes nada sobre espionaje. ¡Vamos! Oigan, ¿y a dónde piensan que van? ¡Cuéntenme! Pronto te diremos. ¡Descuida! ¡Te llamaremos! ¡Oh, sí! Oye, gato, escucha esto. Me gustas tú, 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 tú. Me gustas tú, más que el marqués azul. Me gustas tú, más que el tiramisú. Me gustas tú, más que el color azul. ¡No puede ser, Frida! ¡Descifraste el código musical secreto! No descifré ningún código. Y eso no son espías, créeme. Sí, tienes razón. No pueden ser agentes secretos. ¡Finalmente lo entiendes! Son extraterrestres. Y están aquí para ocupar nuestro planeta. Oh, ¿por qué no me di la vuelta y me volvió a dormir? Ya sabes quién viene. Ya sabes quién viene de arriba. Él conquistará el mundo. ¿Qué te dije? Es un extraterrestre a punto de aterrizar en la Tierra. Ellos son sus aliados. ¿Por qué usan esos sombreros? Déjame contarte. El extraterrestre atrapa los terrícolas y los hace usar un sombrero especial. Debajo del sombrero hay un dispositivo que los obliga a obedecer todas sus órdenes. ¿Y sabes por qué el extraterrestre quiere conquistar la Tierra? Simple. Porque es redonda. Obviamente, su planeta es cuadrado, por lo que la gente cae por los lados. Conquistar la Tierra, que es redonda, significa que nadie caerá. Bien, me convenciste. ¿Pero qué podemos hacer para detenerlo? Vamos a salvar el planeta y será muy divertido. Modo Kids activado. Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.